¿Qué es la Argentina? Argentina el último partido lo jugó muy bien y bueno, eso tiene que motivar seguramente a todo el plantel para encarar los próximos partidos de la misma manera que encaró el último. Holanda es un equipo que arrancó el Mundial muy bien, tiene jugadores muy difíciles de marcar, es un equipo que tiene buena velocidad, es un equipo que maneja muy bien la pelota, pero bueno, Argentina tiene como contrarrestarlo, porque tiene muy buenos jugadores que han llegado a un nivel muy interesante y bueno, y esto seguramente los tiene que motivar para dejar todo en la cancha y ganar el partido. Ángel es un jugador muy importante para cualquier equipo, no solamente para la selección argentina, pero bueno, estar en la selección es lo máximo. Pienso de que la lesión de Ángel es un tema muy complicado para Argentina, pero bueno, hay relevos de que van a dejar todo en la cancha para sentir lo menos posible el reemplazo de Di María. En esta situación son todos difíciles, no podés elegir, pero a mí lo que más me importa es, digamos, el levante que tuvo Argentina, que eso es fundamental, porque es una motivación extra para los muchachos, es algo muy especial, que como que van a recuperar la confianza y bueno, después lo van a llevar a la cancha, de eso no tengo dudas. Messi en Argentina es todo, vos fijate que en algunos partidos no fue el equipo ideal, pero nos salvó Messi, entonces qué vamos a decir de Messi, no podemos decir absolutamente nada. Obviamente de que todos queremos ver el Messi que pide la pelota, que la controla, de que encara a 3, a 4 y los pasa y termina haciendo un gol, no sé, picándola por sobre el arquero. Pero bueno, no llegó a eso, pero tampoco está mal lo que ha hecho. Ha hecho goles muy importantes que hoy Argentina está en un lugar, en un lugar que todos quisieran estar, todos los que participaron en el Mundial quisieran estar, pero bueno, y lo está gracias a Messi. La final me juego la vida de que Argentina la va a jugar y cuando los argentinos llegamos a la final, somos muy bravos. Argentina está bien, gracias a Dios, y bueno, tenemos que ser optimistas porque tenemos equipo para salir campeón.